¡Suscríbete al canal! ¿Esto qué es? A ver, ¿cómo te hacéis estas cosas, por favor? Unas cicatrices, las que se venden ahí en party, un poquito de sangre, un poquito de rímel negro y ya está, si es que ha salido súper económico. Oye, y las coletas esas son totales, ¿no? Sí, sí, la coleta mañana te lo cuento. ¿Vais a poner alguna inyección especial hoy? No, no, no. ¿Alguna inyección mortal, no? La adrenalina, la inyección. Qué gusto sos tú. Oye, y contarme un poquito, ¿cómo habéis celebrado Halloween, aparte de disfrazando? Trabajando. No, no, eso no mola, eso no se dice, no, no. No, habéis salido, habéis... Oye, ¿habéis dicho truco o trato? ¿Habéis vaciado alguna calabaza? Nada, vamos a ello ahora, a ver qué nos dan por ahí, a ver si nos dan algún caramelito. A ver si pilláis algún caramelito. Bueno, yo no, que yo lo tengo en casta. Bueno, chicas, ¿qué os parece si nos despedimos? Oye, ya que es Halloween, habrá que darle un susto a la cámara, ¿os parece? Me parece poco, ¿no? ¡Un susto! A la de tres, ¡uh! Vale, feliz Halloween, chicas. Uno, dos y tres. ¡Uh! Venga, ¿cómo te llamas? Tulema. ¿Una Tulema? ¿De qué te has disfrazado? ¿De diablilla? Diablilla. Uy, qué malota, ¿eh? Venga, ¿cómo te has hecho el disfraz? ¿Cómo le has preparado? Pues... en el último momento. Oye, Mara, mira, esto no lo hemos construido. Con unas servilletas. Qué fuerte. Bueno, las alitas. Las alitas. Sí, yo le he hecho a ella el disfraz. Le has dicho tú. Ven para acá, ven para acá. ¿Cómo te llamas? Graciela. Bueno, Graciela, ¿tú de qué vas? De calavera mexicana, ¿no? De la muerte. Sí. ¿Y esto qué significa? A ver. Porque van todas las chicas así, de calavera y tal. ¿Es la muerte de allí, de México? Totalmente, la muerte completa. Da miedo, ¿no? Mucho miedo. ¿Cómo asustarías tú por ahí a la gente para meterles un poquito de miedo? ¿Qué les dirías? ¿Te darías un susto por detrás? No sé, les miraría así fijamente. A ver, házselo a la cámara. A ver, ¿cómo sería un susto de eso? Así, por ejemplo, ¿no? Bueno, contadme un poquito. ¿Cómo habéis celebrado Halloween? Pues ya hemos ido a cenar, todas las amigas. Y bueno, hemos hecho los disfraces con servilletas. Que hay ambiente, que hay calor. Que hay buen rollito, como decimos aquí, ¿no? Sí, hay buen rollito. Bueno, ¡ayos! ¡Aaah! Buenas noches. Bueno, ¿cómo va esta noche de Halloween, de los muertos vivientes, por aquí, por zumo? Ya ves, aquí de fiesta, pasándolo bien. Bueno, cuéntame, ¿de qué te has disfrazado? Voy de mitad, mitad de zombie, mitad de, no sé. De calavera mexicana, ¿no? De la muerte mexicana. De eso, de eso. Cuéntame, ¿cómo te has hecho esto? Con papel del váter y cola de madera. O sea, lo más económico, lo que todo el mundo tiene a mano. Hay que animarse a disfrazarse, chicos, que es económico, barato. Oye, muy divertido, ¿verdad? Muy, muy, muy divertido. Lo mejor es hacerte el disfrazado tú sola. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo vive la gente de Valladolid, la fiesta de Halloween? Pues muy bien, están todos de fiesta, todos disfrazados, están a tope. Hay mucha gente por ahí, ¿verdad? Mucha gente. Da gusto, da gusto disfrazarse y da gusto es de fiesta. ¡Guau! Vaya zombi que me he encontrado por aquí, Anita, ¿qué tal? Bien, bien. Cuéntame un poquito, ¿cómo va la noche de Halloween por aquí, por Zumo? De fiesta todo, a tope. Bueno, cuéntame, ¿de qué te has disfrazado? Porque bueno, se ve que es de zombi, pero ¿cómo lo has hecho? Voy de la reina de España en servicio militar. Porque las mujeres también tenemos derecho. Dí que sí, hombre. Cuéntame, ¿cómo te has hecho todos estos atuendos y esas cicatrices? Con maquillaje y esparadrapo. Esparadrapo. Le has hecho cachito, le has pintado... Muy bien. Te lo has hecho tú todo solita, ¿no? ¿Cuál? Todo tú solita, ¿no? Sí, todo sola. Muy bien, dí que sí. Oye, y te veo que llevas un mono de militar. La mochila, las botas también. O sea, vas de zombi militar total, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame, ¿tú eres de las que ha vaciado alguna vez una calabaza? ¿O ha jugado al truco trato? ¿O cómo vivimos aquí en España, la fiesta de Halloween? Se intenta vivir igual, pero no deja de ser una tradición americana. Claro, la hemos acogido buenamente, con todo el amor del mundo. Y oye, que la transformamos como queremos para pasárnoslo bien, ¿verdad? Eso es. Dando un mordisco a la cámara, a ver si nos la comemos, ¿te parece? La de tres, una, dos y tres. ¡Una! ¡Una! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Gracias!